Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el español Carlos Sainz Jr. porque como sabemos, el español Carlos Sainz Jr. correrá en McLaren para la temporada 1019 de la Fórmula 1 y bueno, después de la marcha de Fernando Alonso del equipo de walking el piloto madrileño asume el rol de sustituir a su compatriota, el bicampeón Fernando Alonso y bueno, le deseo la mejor suerte a Carlos Sainz Jr. para correr en McLaren el año que viene y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao